Los tiburones son depredadores despiadados. A menudo se abalanzan sobre sus presas con tanta rapidez y brusquedad que éstas no tienen tiempo de comprender. Esto puede ocurrirle a una tortuga, a un pájaro, a un caimán, o a un arrayo, o incluso a un caballo. En este episodio te mostraré los más increíbles ataques de tiburones a animales que surgieron de la nada. ¡Vamos! El tiburón tigre ataca a la tortuga. Varias personas estaban navegando en su nuevo barco, pescando y buceando. De repente, sin esperarlo, fueron testigos de un auténtico drama. Justo delante de sus ojos, un enorme tiburón tigre perseguía a una tortuga. El depredador intentó alcanzar al pobre animal, pero no lo consiguió. El tiburón parecía estar ya en su cola, pero aún así, la tortuga evadió milagrosamente el ataque. Nadie sabe cómo habría terminado esta persecución si no fuera por los valientes pescadores. Uno de ellos pidió a un amigo que nadara hasta la tortuga y la sacó del agua. No te preocupes, no se la llevaron. Los chicos se limitaron a soltar el animal de duro caparazón lejos del furioso tiburón, para que éste no la alcanzara con seguridad. De hecho, es realmente raro que un tiburón falle así, y que el pescador levante una tortuga del agua. Al fin y al cabo, estas criaturas son bastante pesadas y hay que ser muy fuerte para afrontar una tarea así. Ataque de tiburón a caimán Sucedió cerca de uno de los muelles de Florida. La gente estaba dando de comer a los peces y arrojaba allí un montón de comida. Al parecer, el hambriento caimán pensó que estaría mal darles toda la comida a los peces, así que nadó casi hasta el muelle y empezó a controlar el territorio. Sin embargo, el reptil no tuvo en cuenta un pequeño pero importante matiz. No es el único con un excelente sentido de la presa, por la misma razón que él. Un tiburón nadó hasta el muelle. Dio vueltas alrededor del reptil durante algún tiempo, esperando el momento adecuado. De repente, decidió probar la fuerza del depredador mordiendo desde abajo. El caimán trató de esquivar, pero sin embargo, el animal seguía teniendo una herida. Todavía no se sabe cómo terminó este enfrentamiento en el muelle, y qué criatura se llevó todos los premios de la gente. Así que te sugiero que escribas tus conjeturas y especulaciones en los comentarios. Cerca de la costa de Port Lincoln, Australia, un grupo de 30 personas practicaba el buceo en jaula. Cada uno de los buceadores de emociones estaba ansioso por ver un tiburón al alcance de la mano y recibir una dosis de adrenalina, pero resultó que les esperaban emociones no menores incluso antes de la inmersión. Los guías lanzaron atún al mar para traer a los tiburones al lugar del evento. Pero el primero en llegar fue un astuto pájaro. Al principio a la gente le hizo gracia que no se pudiera ahuyentar a los ágiles pájaros, pero no duró mucho. En cuestión de segundos, un tiburón entró en juego y les demostró que coger lo ajeno era mala idea. Se llevó el atún de los pies del pájaro, llevándose el propio pájaro como premio. Fue un espectáculo bastante brutal. Se puede ver en el video cómo el tiburón abrió su gran boca y agarró todo el pájaro. Eso es a lo que yo llamo potencia y velocidad. El pájaro no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Un pescador y sus amigos estaban en el mar cerca de Florida. Su viaje de pesca no fue especialmente rico en capturas, pero lo que se enganchó al final del viaje levantó el ánimo de todo el grupo. Tenían un pez pesado en la caña que no podía ir a ninguna otra parte. Al menos eso parecía a primera vista. El pescador lo acercó al barco y lo agarró por la cabeza, intentando subirlo a bordo. Sin embargo, segundos después, un tiburón le arrebató la presa de las manos. Se diría que si el hombre hubiera reaccionado unos segundos después, el tiburón podría haberle arrebatado la mano además del pez. Sin embargo, el pescador permaneció de una pieza. Y el tiburón, al darse cuenta de que no podía arrastrar al pez por el sedal, decidió retirarse después de todo. Al fin y al cabo, los chicos se quedaron con su deseada captura, con sus miembros intactos y con una gran filmación. Drama en las aguas poco profundas de México Un grupo de pescadores navegaba por las aguas poco profundas de vuelta a casa cuando de repente se encontraron en una auténtica carrera de persecución. Un tiburón martillo perseguía a una pobre raya. Los espectadores atónitos observaron con verdadero interés e incluso empezaron a perseguir a los peces para ver cómo acababa el enfrentamiento. En el video se puede ver cómo al principio la raya se aleja rápidamente del tiburón, pero este no se rinde y persigue a su presa. En algún momento, cuando la distancia entre ambos se hace extremadamente pequeña, la raya decide rodear al tiburón, ya sea para confundirlo o para preparar algún tipo de truco. Resulta que la respuesta correcta era la segunda suposición. Tras una de estas maniobras, la raya vuelve a escapar, pero el tiburón no es tan sencillo como pensabas. La grabación se detiene en el momento en que la raya sigue nadando para alejarse del depredador, pero si hay que creer al autor del video, no hubo final feliz. Un grupo de turistas continuó siguiendo a las criaturas marinas y por desgracia para los que apoyaban a la raya, esta fue finalmente alcanzada y devorada. Bueno, ¿qué otra cosa podemos esperar? Es la vida salvaje. Un tiburón en una batalla desigual Si los videos anteriores mostraban ataques de tiburones en los que cazaban solos, aquí los buceadores fueron testigos de una batalla extremadamente feroz. Tres tiburones atacaron a un pez a la vez. Como pueden comprender, no había ninguna posibilidad de sobrevivir. La presa, por cierto, era una morena. Se trata de un pez que mide hasta 1,5 metros de largo y pesa hasta 50 kilogramos. El cuerpo de la morena tiene forma de serpiente. La piel está desnuda, sin escamas. Las morenas tienen una gran variedad de colores que les ayudan a camuflarse, pero ese día no sirvió de nada. Tal vez, si la morena fuera mayor, no habría caído en semejante trampa, o al menos, se habría defendido. Sin embargo, en este caso fueron los propios tiburones los que hicieron más daño al arrancar la presa de las fauces de su congénere. ¿Intentas engañarme? Probablemente eso es lo que pensó el tiburón después de cazar esta foca, que finalmente fue sustituida por una falsa. El robot era una especie de juguete que tenía el mismo aspecto que un animal real. Sin embargo, antes de una maniobra, el tiburón perseguía a una foca joven de verdad, que milagrosamente consiguió alejarse del hambriento depredador y mantenerse con vida. El tiburón estaba sin duda muy molesto, y la gente que lo observaba desde la barrera decidió finalmente arruinarle el día al pez. Pusieron otra foca a su lado, pero esta vez era una falsa. Tras ver a la criatura en el agua, el tiburón decidió rápidamente perseguirla, pero ni siquiera se resistió. El pez depredador dio vueltas durante un rato y esperando el momento adecuado, se abalanzó sobre el robot, dándole el primer y potencialmente mortal mordisco si se tratara de un ser vivo en su lugar. Sin embargo, los tiburones no son peces estúpidos, así que un par de segundos le bastaron para determinar que la foca era falsa. El tiburón la dejó colgando en el agua y siguió nadando hacia el otro lado. ¡Qué mal día! Primero no puede alcanzar a la joven foca y luego, cuando ya tiene la presa entre sus dientes, resulta ser una falsa. Dale al botón de me gusta si tú también sientes un poco de pena por el tiburón. Tiburón martillo contra raya Una raya es una de las criaturas que puede camuflarse espléndidamente en el fondo del océano. Así lo hizo esta criatura marina que acechó en el fondo y se fundió literalmente con la arena. Sin embargo, el tiburón martillo se olió una rata. Comprendió que en algún lugar cercano hay una presa sabrosa y que escudriñó el fondo del océano recurriendo a todos sus receptores. Finalmente, la búsqueda dio sus frutos y el tiburón puso en fuga a la raya. Tratando de presionar a su presa contra el fondo con su llamado martillo, el tiburón obligó a su presa a actuar de forma descuidada, algo precipitada y como resultado pudo infligir el primero pero más importante mordisco. Inmovilizó a la raya y la convirtió en una presa al 100% para el depredador. Sin embargo, una vez que la sangre de la raya estaba en el mar, el enorme tiburón toro también quiso comer. Ellos, junto con el tiburón martillo, se alejaron nadando hacia adelante y no sabemos qué pasó allí. Pero solo el tiburón martillo regresó y el depredador, con una sensación de plenitud, se tragó a su presa recién vívida en cuestión de segundos. Adiós, sábalo. Dijeron los pescadores a los que un rápido y poderoso tiburón les arrebató su presa. El hombre, sus amigos y su hijo de 10 años estaban en su barco y pescaron un pez bastante grande. El pez en cuestión era un sábalo, un gran pez costero con una longitud corporal de hasta 2,5 metros y un peso de 160 kilogramos. En general, la presa vale mucho la pena, tanto para los humanos como para los depredadores. Por ello, el tiburón decidió reservarse el derecho de comer el sábalo. Interceptó el pez justo en el camino hacia el barco de los pescadores, escupiendo sobre el sedal. No había nada más que la gente pudiera hacer. Solo estaban conmocionados por lo que había sucedido. Parece especialmente épico porque el agua en esa zona era clara y el tiburón era visible un par de momentos antes. Ataque a caballo. Sí, sí, eso también ha ocurrido en la historia. Solía pensar que era físicamente imposible que los tiburones atacaran a estos animales. Sin embargo, hay al menos un caso de este tipo en la historia. Ocurrió en la zona del río Brisbane, en Australia. Un granjero había ido con su caballo al río, pues tenían prevista una sesión de entrenamiento. El plan era que el caballo entrara en el agua e intentara nadar. Pero en un instante, la criatura se olió una rata. De la nada, un tiburón toro apareció cerca, vigilando la costa. El hombre intentó ayudar a su fiel amigo, pero se vio impotente. El gran caballo, como si fuera un juguete, se sumergió en el agua durante la fuerte embestida del tiburón. Sin embargo, la presa no se rindió tan fácilmente y consiguió salir del agua con seguridad. El caballo tenía heridas, marcas de mordiscos y magulladuras, pero lo más importante es que sobrevivió. Eso es todo, chicos. ¿Qué tiburón crees que es el más peligroso y espeluznante del mundo? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.